Una mancha roja de calor extremo continuaba calentando a una gran parte de los Estados Unidos y el sur de Canadá, con temperaturas de hasta 43 grados Celsius o 110 Fahrenheit que han causado media decena de muertes por insolación. Más de 80 millones de residentes de los Estados Unidos se encontraban este 4 de julio, Día de la Independencia, bajo alertas de calor y recomendaciones de evitar las actividades al aire libre. Muchas familias de los Estados Unidos decidieron convertir las fuentes públicas en espacio para refrescar a los hijos. Aunque era evidente que las altas temperaturas ahuyentaron a muchos residentes a asistir a los restaurantes con terrazas, otros desafiaron las altas temperaturas y la mayoría prefirió ingresar a los cines para evitar el calor. El Servicio Meteorológico de Estados Unidos calificó la ola de calor como peligrosa y advirtió que continuará en los próximos días en la zona central y oriental del país, con condiciones húmedas y altas temperaturas. Las autoridades meteorológicas mantienen en efecto alertas de calor para la mayor parte de los estados del Medio Oeste, así como para porciones del noreste de los Estados Unidos. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.